La Gobernación de Arauca presentó a la Asamblea Departamental un proyecto que supera los 2 mil millones de pesos con el fin de realizar el mantenimiento de la vía que comunica desde Corocoro en el municipio de Arauca hasta el municipio de Cravo Norte para tenerla prácticamente transitable durante la temporada invernal. También han hecho un llamado al Instituto de Tránsito para que restrinja los vehículos de carga pesada. La Gobernación de Arauca presentó a la Asamblea Departamental en el periodo de sesiones extraordinarias un proyecto para el mantenimiento de la vía que comunica Arauca Capital con el municipio de Cravo Norte. El gobierno departamental encabeza la Autorendidad de los Barrios en aras de poder garantizar ese mantenimiento de la vía Corocoro-Cravo Norte una vía que es extensa y que en su mayor composición es un terraplén con material granular en algunos casos, en otros no. El gobierno departamental en aras de que ese tema de vigencia, de un proyecto de vigencia 2022, luego otro proyecto para 2023, pues nos va a generar, nos genera traumatismo porque la tipo, la forma en que se contratan, pues se estiran los tiempos en un año. Se decidió a trámite a un proyecto para requerir con vigencia futura del año 2023, el mantenimiento, hay un recurso con vigencia 2022 y se solicitó un recurso de vigencia 2023 a través de vigencia futura para mantener la maquinaria, operar la maquinaria amarilla, el banco de maquinaria amarilla del departamento en el sector Corocoro-Cravo Norte y que la vía, pues, logre hacersele todos los mantenimientos respectivos y también se va a tener una atención a los puntos críticos en aras de poder garantizar esa transitabilidad. El secretario de Infraestructura Departamental de Arauca, Miguel Ángel Guerrero, dijo que la comunidad de Cravo Norte ve con buenos ojos el mantenimiento que se le hará a esta carretera. Aquí la comunidad dijo que cuando se le hizo un mantenimiento en el año 2017-2018, pues la vía se comportó muy bien y la idea es, pues, recalcar una acción realizada en esos años y que la comunidad, pues, lo tiene como bien recibida porque se garantiza el mantenimiento adicionando algunos material granular en algunos puntos y poder garantizar esa transitabilidad. Es difícil y hoy día en el invierno, pues, es difícil transitar una vía, una vía que no es pavimentada, que no está pavimentada, pues, las condiciones cuando usted transita un vehículo de carga pesada, esa carga, el peso bruto de ese vehículo con la carga, pues, se transmite al suelo y por eso se hacen esos agüellamientos. La carga se reparte en el número de ejes. Un camión que tenga dos ejes y lleve 20 toneladas, pues, cada eje le va a transmitir al suelo 10 toneladas y hágale una fuerza de 10 toneladas a un terraplén con material granular va a tener alguna situación de pérdida de material como también ese agüellamiento que se genera en las vías y, pues, ahí se van generando los huecos. Según el jefe de la cartera de infraestructura, se le ha solicitado al Instituto de Tránsito la restricción de vehículos con carga pesada. De hecho, pues, como Administración y como Secretaría de Infraestructura, pues, hemos solicitado al Instituto de Tránsito la restricción por tonelajes, toda vez que, pues, prima los vehículos de emergencia sanitaria y de emergencia y lo de víveres para poder garantizar que los víveres al municipio de Cravo Norte. Yo sé que es un tema complejo, pero desafortunadamente durante todo el verano hubieran podido transitar todos los vehículos de carga para obras, para obras de las obras que se llevan a cabo en Cravo Norte. Algunas son del departamento, otras son de la Nación, ¿sí? Pero a veces la misma comunidad recibe uno quejas de la comunidad, ¿no? Esperaron que llegara mayo para meter material a las obras. O sea, y la misma comunidad es consciente de que muchos pierden el verano para ingresar materiales y lo dicen a ingresar cuando saben que el invierno, pues, llega y que el tránsito es mucho más dificultoso, ¿sí? El funcionario aseguró que el proyecto presentado para el mantenimiento de la vía Cravo Norte supera los 2.000 millones de pesos. Es un proyecto aproximado de 2.500 millones de pesos, incluyendo interventoría. En una vía tan extensa, Carlos, y uno tiene que ser razonable que no 2.500 recursos, pues, millones, pues, van a atender algunos puntos críticos de la vía, pero no va a atender toda la vía con material granular, porque eso se nos vuelve un costo bastante alto que por recursos propios el departamento no tiene. Y por el sistema general de regalías no dejan hacer mantenimiento ni mejoramiento, sino vías totalmente terminadas con carpeta asfáltica y en los sectores rurales vías con carpeta asfáltica o tratamiento superficial doble. Entonces, es un tema bastante complejo. La regalía, la ley de regalías es así, pues, debemos someternos a la ley de regalías. El proyecto ahora está en manos de los diputados del departamento de Arauca para que sea aprobado y así realizar el respectivo mantenimiento de este eje vial.